Oscar Peña En la esquina del club de Jalano, César Huerta En la esquina del club de Jalano, César Huerta En la esquina del club de Jalano, César Huerta ¡Aguan, sinas! ¡Así! ¡Así! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Obs! ¡Sebastián, gracias! ¡Aguan, sinas! ¡Aguan, sinas! ¡Aguan, sinas! ¡Mierda! ¡Uno! ¡Gracias! 2 3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 12 12 12 13 14 15 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 17 18 18 19 19 Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡No nos das nada, Oscar! ¡Tira golpes! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Gustavo! ¡Ya está! ¡Derecha arriba! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acríbete! ¡Agiorno abajó y con la lucha y hasta abajo! ¡Váganlo no es 1 final! ¡Váganlo! ¡Váganlo! ¡Bien! 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 ¡Ya empezaste a tirar eso! ¡Orga siga! ¡Aини al djero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡López! ¡Vamos, Jotun! Vamos. ¡Pasito hacia atrás y volve! ¡Ana la mano! ¡Vamos, Jotun! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papeta hacia atrás y volve! ¡Esta vez! ¡Vamos! 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 ¡Aquí restrictos! ¡Vamos! ¡Bien parado, bien parado! ¡Vamos, Marcú! ¡Fuerte! ¡Lúselo! ¡Lúselo! ¡Vamos, Martín! ¡Lúselo! ¡Alejos, Raúl! ¡Grébelo! ¡Grébelo! ¡Ya puede, chéera! ¡Ya lo puedes, vamos! ¡Aquí, vamos! ¡Bien! ¡Sombre! ¡Sombre! ¡Oper! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver.